Salute a todos que quieran que se encuentren Cuando salimos a andar en bicicleta podemos salir por muchos motivos sea cuales fueran esos motivos, o sea deportivo, ir al trabajo, ir a estudiar, a donde sea que vayamos a ir necesitamos un equipamiento básico para que el tiempo que nos lleve ir del punto A al punto B sea el más rápido posible para eso necesitamos un inflador seguro porque una de las pocas cosas que nos puede detener en el camino es pinchar lo otro si sabemos que la bicicleta mecánicamente está funcionando bien lo que tenemos que hacer es tener un equipamiento básico ese equipamiento es el inflador por si pincho un bolsito donde tengamos acceso a la cámara o sea necesitamos un bolsito que tenga una cámara de repuesto un juego de desenchantadores, o sea la herramienta para sacar la cubierta y si la bicicleta nuestra necesita tuerca para extraer las ruedas necesitamos una llave que pueda hacer que saquemos la rueda entonces cuando nosotros salimos del punto A y vamos al punto B y pinchamos lo primero que intentamos es reponer aire con el inflador porque quizás ese pinchazo no sea lo suficientemente grande como para detenernos a tener que cambiar y en caso de que la rotura sea importante en ese caso debemos sacar la cámara y colocarla está bueno que cuando uno es usuario asiduo de bicicleta o quiere convertirse en un usuario asiduo necesitamos un taller de referencia, un bicicletero, un local donde nosotros tengamos confianza para que el mantenimiento técnico lo haga un técnico o alguien que sabe de esto y uno puede tener los conceptos básicos para poder solucionar problemas sencillos como puede ser un pinchazo, cambiar una cámara o por lo menos saber detectar cuáles son los déficits que puede tener la bicicleta buenas tardes